Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal Y bueno, esta vez os traigo ya la siguiente ronda de la copa de la Eternity Card Gaming Que en esta vez me enfrento contra Adri Adri jugaba DDD y yo como sabéis Dracopals Y bueno, la verdad es que son... bueno vais a ver que es un match bastante rápido Y en el primer duelo me marcó un fail bastante importante que bueno, le da la partida a Adri Que me he dado cuenta ahora cuando lo estaba editando y digo, ¿por qué soy tan subnormal? Igual que me pasó en la primera ronda, me vuelve a pasar en la tercera He hecho un fallo que igualmente a lo mejor supongo que me hubiera ganado igual Pero ahora editando digo, ¿pero por qué soy tonto? Bueno, voy a dejar de hablar y vamos con el duelo Que la verdad es que son violadas bastante importantes Sobre todo la segunda es una violada bastante importante por parte de Adri Y nada, vamos a empezar, ¿vale? Mi primera mano es esta y empezaba yo, ¿vale? Era una mano buena, podía ser una mano mucho mejor Hago normal por Bumbuku que me añado al Kirin Hasta aquí todo bien Ahora ya podía hacer, colocar al Performapal y al Lidraw Para así robarme una con el Lidraw, ahí lo ves que robo una Y bastante bien porque robo un Sorcerer, cosa que me va fenomenal Coloco el Abductor en la zona de Péndulo para así ya tener una escala para hacer Péndulo tranquilamente Con Kirin y con Sorcerer Peto las escalas con el Sorcerer y me añado al Joker y al Mono, ¿vale? Aquí supongo que me hubiera tenido que añadir a... ya lo diré Al lugar del Joker al Turtle Pero bueno, esto si lo queréis decir como un fallo, bueno, no sé Pero yo creo que tendría... ahora, visto ahora, tendría que haber añadido al Turtle Creo que fue porque pasó que... pensaba que no había invocado normal aún Y entonces me la lía de parda Pero este no es el fallo, ¿eh? No os penséis que... no os penséis nada de esto A ver, le doy turno Bueno, tengo un Veler en mano, cosa que, bueno, me puede ir bien porque así le niego efectos Me invoca el bicho ese que es un buscador que te añade una carta Y le tiro el Veler, ¿vale? Si no se busca y me activa la mágica esa Que lo que hacía es que se añade otro nivel 1 si controla uno en el campo, ¿vale? Y... bueno, si no lo invoca por normal recibe 2000 puntos de daño, ¿vale? En la end phase creo que sí, exacto, en la end phase, ¿vale? Así que se va a poder añadir un nivel 1 que va a ser el que invocas de la mano Este de aquí Activa la mágica esta para añadirse otro monstruo, ¿vale? La verdad es que la mano de Ladri es que es un mochero Tiene mucha suerte porque ya veréis las dos partidas que roba fenomenal Aparte del mid-fallo que veréis ahora Roba fenomenal Hace efecto de... de este que los envías al cementerio Invocas por fusión al bicho bicharraco este Que lo que hace es que ganas vida cuando tendrías que perderla por el efecto Como las mágicas estas van perdiendo vida en la standby phase Lo que haces con esta carta es que aumentas tus puntos de vida, ¿vale? Así que, bueno, me invoca otro por fusión Y entra en battle phase Yo voy a hacer efecto de Kirin para, bueno, levantarle por lo menos una fusión Y me levanto el boom buco a la mano Y el... me pega con el Kirin Y... bueno Y me setea dos cartas, ¿vale? La verdad es que ahora veréis que... a ver Juego mal en esta partida Pero es que el cabrón tiene mucha suerte también Eso también hay que decirlo, ¿vale? Ahí invoco por normal al Joker Para buscarme un... un performable ¿Vale? Y... me añado, creo que me añado el pony, ¿vale? El puto pony Que está OP Ahí está Bueno, me lo estoy pensando ahí Digo, vale, ahora sí, el pony ¿Vale? Ahí hago... Exteed, ¿vale? Para... Yo digo, va a tener una warning o algo ahí seguro Así que antes de hacer péndulo Pues voy a petarle alguna de atrás Me hace la trampa esta Que descartando un... Un... Un DDD peta una carta Eh... Coloco el... De esto, el pony Y digo Eso de ahí, como es un suertudo Va a ser una warning Así que por si acaso Le voy a hacer Péndulo de tres Y me voy a guardar el boom buco en la mano Y vaya, una warning ¡Qué casualidad! Es que se lo roba todo, ¿eh? En serio, ¿eh? Bueno, no voy a estar no quejándome Pero bueno No puedo hacer nada más Le doy turno Eh... En el siguiente turno podía hacer cositas Eh... Tiene... Vale Se puede buscar con el... Con la mágica Y como veis Ya está 10.000 de vida Porque controla la fusión esa Que le aumenta los puntos de vida ¿Vale? No está mal La fusión esta Eh... Ahora hace el efecto de... De la trampa Petando... Me peta el... El pony Para que si no pueda invocar por péndulo Pero bueno Tenía un tartel Eh... Me invoca otra fusión Me pega de... De bastante Me hace bastante pupa Me deja 1.600 de vida Y ahora en la main phase 2 Viene el... El toque de gracia Que me hace el... El retaise ese Que cuando activas el efecto de una carta Bueno, cualquier cosa Eh... Te hace 500 puntos de daño Y ahí viene mi gran fallo Que me he dado cuenta ahora Y digo, pero ¿por qué soy tan subnormal? O sea, le podía haber dejado bastante bien ¿Vale? Ahora lo veréis lo que hago Hago tartel Me quito 500 por el red ice Y ahora me tira maxe ¿Vale? En ese momento Yo hice normal por bumbuku Y me busqué un kirin ¿Vale? Con lo cual tendría que haber hecho todo lo contrario Tendría que haber invocado por péndulo a bumbuku Y sacrificar al bumbuku logo Y... Eh... Invocar al kirin Por normal Levantando el... 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 El red ice Y así quedarme a 100 de vida ¿Vale? Y además podía haber hecho péndulo con el... Tenía uno de nivel 4 Que lo podía haber invocado también Y levantándome ese Tenía un kirin en campo Para el siguiente turno ¿Vale? Hubiera robado una carta por maxe Pero... Eh... Yo ahí hice un fallo Bastante grave Como veis Y me he dado cuenta ahora Os lo digo en serio O sea, está haciendo el de esto Bueno Y... Nada Y ahí dije Pero ¿Por qué soy tan tonto? Bueno Acabamos el primer duelo Que me lo gana Eh... De esta manera Y nada Vamos con el segundo Que vais a ver ahora Lo que pasa Eh... Robo lo que viene a ser Una mierda ¿Vale? O sea, ahí lo veis Mi mano Me robo esto Que digo ¿Yo qué hago con esto? Vamos a ver Hago sky iris Coloco el kirin Eh... Me busco el otais Y tristemente Voy a buscar En la end phase Por este Porque no puedo hacer nada más O sea No puedo hacer Podría haber hecho Por ejemplo Creo que podría haber hecho Por ejemplo Buscarme el otro El de 3 y 7 Y invocar al kirin Pero para esto Eh... Para dejar solo un bicho Una tontería Como una casa Pero bueno Eh... Le tiro Bailer Pero él me encadena Hay cambios más que a 2 Con lo cual va a poder hacer Efecto igual del bicho ese Porque ha de estar en campo O sea El Bailer Tiene que estar el bicho En campo Para resolverse Con lo cual va a poder Seguir buscando Me tiran Bueno Me hace una barbaridad Ahora lo vais a ver Eh... Se busca a este bicho Eh... Y ahora va a invocar a... A su puta madre Y... Y a sus hijos O sea Ahí lo veis Que me hace oteca Es que es brutal O sea Yo me quedé Pero este hombre ¿Qué coño ha hecho? Vale Bueno Pues nada Me ha ganado Fallo mío En el primer duelo Eh... En la segunda Nada que hacer La verdad Igualmente que hubiera puesto Un kirin Ya digo Me hubiera reventado igual Y nada chicos Espero que os haya gustado Puedes dejar un like Un comentario Y nos vemos Hasta la próxima Adiós